Hola, bienvenidos al canal Lady María 51, este vídeo se titula me dicen que no hable mucho, pues le estoy aquí haciendo este vídeo porque en varios vídeos así esporádicamente dos o tres personas me han dejado en los comentarios escribiéndome y me dicen que no hable mucho, que vaya directo a la receta, pues para esas personas es que yo les voy a contestar a esas personas que me están viendo, que me han dejado esos comentarios que han sido como dos o tres personas así esporádicamente en los vídeos, pues a esas personas les quiero decir que ese es mi estilo, cuando yo doy las clases de repostería o hago mis vídeos, yo lo hago pensando en todas las personas, en las personas que saben y en las personas que no saben de repostería, yo lo hago como yo hubiese querido cuando yo comencé en la repostería, que yo comencé en la repostería hace más de 10 años, yo lo hago como yo hubiese querido como lo hubieran explicado a mí, ¿ven? Entonces, por eso es que yo cada receta que yo doy aquí en el canal que yo comparto con ustedes son recetas que son ya aprobadas, son recetas de años, las cuales voy explicando paso a paso para las personas que ya saben y para los que no saben, porque para los que saben, pues a lo mejor dirán, mira, al grano, los ingredientes, procedimientos, rapidito, aquí yo pienso en todo, en los que saben y en los que no saben, porque no es lo mismo dar una receta, decirle los ingredientes y el procedimiento, ahí ya está, hacer un vídeo por hacerlo, pues no, yo no hago un vídeo así, hacerlo por hacerlo, que dure un minuto, dos minutos, no, a mí me gusta, ese es mi estilo, a mí me gusta explicarlo, me gusta que las personas sepan aprender de las recetas, pero que también sepan el cómo, cuándo, el cómo, cuándo, dónde y el por qué de las cosas, yo siempre digo así, cómo, cuándo, dónde y por qué, pues porque es importante también saber de la teoría, no solamente recetas y ya, porque hay muchos canales aquí en YouTube que te dan recetas, hay muchos canales de recetas, pero a mí me encanta y me gusta explicar, a mí me encanta la repostería, como les dije, ya llevo más de 10 años en la repostería y entonces a mí me encanta explicar todo paso a paso como me hubiese gustado que me lo explicaran a mí, hace más de 10 años pues no existía esta manera así de que te explicaran así mediante YouTube y eso, las cosas, pues ya que Dios me ha dado la oportunidad de podérselos compartir aquí por YouTube, pues miren, así que yo lo hago, yo lo hago con amor, disfruto lo que hago y entonces pues les pregunto, ustedes qué me están viendo, me gustaría que me dejaran en los comentarios, qué opinan, qué opinan, si pueden escribir en los comentarios porque ahí yo puedo saber de ustedes cuál es su opinión en relación pues a mi estilo, bueno, como les dije, ese es mi estilo, me gusta hacerlo así, explicar, explicar todo paso a paso para que las personas no tengan dudas, tanto para el que sabe como para el que no sabe y también para los niños, los niños necesitan explicaciones de las cosas y a mí me gusta que estas recetas y lo que aprendan de las clases de repostería hasta un niño lo pueda aprender, así que díganme, yo tengo, miren, yo tengo, ya yo había dicho anteriormente en un video hace bastante tiempo que yo tengo, miren, así, como así de grande, un libro así de todas mis recetas que ya yo he probado por años y que yo tengo para compartirlas con todos ustedes, diferentes clases de recetas, así que, y quiero compartirlas con ustedes, o sea, comencé las clases de repostería, digo, aquí comencé en el canal con un curso de repostería que fue, bueno, me hace varios años ya está el curso de repostería que hice, fue el primero que hice y después comencé con las clases de repostería que son las que llevamos hasta ahora, que ya llevamos varias clases de repostería, que ahí estamos paso a paso y poco a poco explicando todo y pues, como le dije, yo lo hago con amor porque siento hacerlo así, vuelvo y digo, ese es mi estilo a las personas pues, si las personas que me están viendo que han comentado que han sido las menos, como le dije, dos o tres esporádicamente, mientras están esos comentarios, pequeños comentarios como yo digo, porque no es los muchos porque son dos o tres, hay muchos más, cientos más que me han escrito que muchas gracias, que han podido aprender por mis recetas, que ellos preferían, como se dice, que hubiesen más youtubers, así como yo, como les estoy explicando que entienden todo paso a paso, que bueno, que ellos están bien contentos y pues, ahí es que yo me enfoco en eso, pero, vuelvo y digo, así que esto es para las personas que comentaron y además, el camarógrafo me quiere decir algo que esas personas que son esporádicas, dicen que hablas mucho en los videos, pero te siguen viendo exactamente, están viendo los videos, exactamente, y ellos yo sé que en algún momento dado, para todo, para todo va a llegar un momento que esas personas y otros, pues les gustaría aprender de alguna profesión y oficio y quisieran que alguien les explicara paso a paso exacto, en la vida aprendemos todo poco a poco, porque no nacemos sabiendo las cosas siempre necesitamos a alguien que nos explique, así que pues, por eso es que yo hago los videos así poco a poco, paso a paso, como lo hago, como yo hubiese querido que me lo hubieran explicado a mí cuando yo aprendí repostería, así que, pues nada, eso es lo que quería decirles a todas esas personas los quiero mucho, me encantan que me dejen sus comentarios, hay veces que hay personas que me han escrito o sea, hay personas que no me han escrito comentarios, pero han escrito si acaso una o que otra vez porque hay personas que no comentan, ven los videos pero no comentan y entonces, pero cuando me han comentado, me han dicho, mira, tremendo, no comento mucho pero tremendo, me gusta, sigue así, sigue hacia adelante así que, pues, como les dije, me dejan sus comentarios a ver qué opinan, este, yo seguiré mi estilo pensando en todos, en todos y yo lo que hago, lo hago con amor, siempre digo que obra con amor y pues todo te saldrá mejor, yo siempre digo así además de que todo lo que yo hago, lo hago porque me encanta, me gusta comunicarlo me gusta compartir, siempre quise, por eso es que abrí este canal y entonces, para compartir lo que yo había aprendido con otras personas todas semillitas que tú, verdad, que tú puedas sembrar, verdad, siempre te llegan bendiciones así que los quiero mucho a todos y nos vemos en el próximo video